Nosotros artistas tenemos que cubrirlos de ellos, no importa. No, no, una bromita. Gracias. La verdad que nosotros en la noche de hoy practicamos los villacicos recordando aquella niñez que tuvimos por allá, cuando estuvimos en nuestra tierra pues. Y queríamos compartir con ustedes y cualquier percance en la canción pues sabrán disculpar. Ahora vamos a hablar de los temas andinos, algo que hemos grabado alguna vez y también algunos grupos. Y también queremos compartir unos dos temas más con ustedes. Algo tradicional de Ecuador y un tema boliviano. Ojalá sea de vuestro agrado. Gracias. 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 Gracias.